¡Suscríbete al canal! 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 Primero debe recargarse. No puedo hacer eso. Un humildad insidioso y desagradable ha invadido la mansión que ahora habitamos. Parece que al menos el joven Albreg se divierte en nuestro nuevo hogar. A lo mejor solo padezco un desequilibrio de humores debido al reciente cambio de clima. Hay una nueva pieza en el tablero. Una chica llamada Lía. Mis espías me dicen que es la hija de la bruja Adria, quien se oculta en los desiertos de Caldeon. ¡Llévale la noticia al maestro de inmediato! ¡Es implacable! ¡Vuestra arrogancia no tiene! ¡Retenedla mientras prepara su muerte en las profundidades! ¡Te va a esperar! ¡Nunca te callas! ¡Nos hicieron cosas horribles! Pronto llegará la paz. ¿No han traído a un nuevo prisionero? ¿El hombre de los ojos dorados? Magda se lo llevó a las cámaras de tortura de Leoric. Bajo nosotros. Entiendo. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Imposible. Me resulta imposible. Me resulta imposible. Me resulta imposible. No. No puedo hacer eso. Me resulta imposible. No puedo hacer eso. Me temo que no. 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 Me ha bendecido. No. Necesita más tiempo. No puedo hacer eso. 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 Necesitamos tiempo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¡Gracias a los dioses! ¡No quiero esperar! ¡Gracias! ¡Gracias a los dioses! Me temo que no. 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 Me temo que no.